¿Cómo están muchachos? Tanto tiempo, una semana, espero que la hayan pasado todo lindo, todo hermoso, ya que estamos acá a agradecer a los cordobeses que estuvieron en ese tempito de vacaciones larga en Argentina, vinieron para acá justo, cayó en nuestro restaurante, nos reconocieron, así que estuvieron ahí charlando, sacándose fotos. Muchísimas gracias también por las palabras. Y sobre todo, específico, como ya saben, nosotros ya estamos despojándonos de acá, de la página, no le estamos dando mucha importancia, nos dedicamos a viajar, a nuestro restaurante, no hacemos más nada. Pero bueno, hace dos días, gente de Patreon nos pasó el link, y dice, che, fíjense en esto, a ver si ustedes encuentran información de esto. Así que, nos pasaron que Paleo está visitando Defo Sport 2022, lo cual no sé si ya pasó, está en curso, porque dentro de lo que son los portales oficiales de la defensa no hay reflejo sobre esto. Sí, muchos, en las páginas oficiales de la India. Pero bueno, el Texas es la mente del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, que observa los aviones, incluso helicópteros de ataque. Ahora se suma la novela de un helicóptero de ataque. Primero fue el 4x4, después fueron submarinos, después aviones, ahora un 4x4. Bueno, vamos a poner a este video, entre comillas, como oficial, lo cual no sé si es oficial o fue un rearmado de las páginas, pero todas las páginas de la India reflejan similitudes en todo, como que oficial. Pero bueno, la delegación argentina de alto nivel visita el Defo Sport 2022 en curso, mientras que ambos países continúan de la exploración de nuevos asociamientos del sector de la defensa, específicamente para Argentina, encabezado por el Teniente General Juan Martín Paleo, el Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentina, en una de sus grandes giras. Si, están todos los de defensa en una gran gira, como si estuvieran yendo a un Tomorro, algo así específico. Vámonos de gira, pero no compran un choto, un par de cositas raras ahí, pero de valor, de importancia, que se necesita, no hay. Por ahora, hasta 2023 tienen tiempo, después de ahí se termina el qué carajo de aviones van a comprar. Pero bueno, en esta gira, en el evento de defensa más grande de Asia, el director del HAL de operativo, Javier Schalbeck, creo que se pronuncia así, director de ingeniería I+, D, información que le ha suministrado Paleo, y entre otros funcionarios sobre los diversos productos de defensa futurística en esta exhibición. Bueno, el general argentino también echó un buen vistazo a los helicópteros de combate ligero LCH, el Pratchant, diseñado y desarrollado localmente para ser incorporado en estos meses que se da a la fuerza de la India. Según la información de laindianarrativa.com, el Texas de India continúa en disputa por un pedido de 12 aviones de combate a Buenos Aires, cuya decisión final podría tomarse en los próximos meses. También en la lista están los aviones JF-17, que son los más apuntados para ser incorporados. Argentina y el Reino Unido todavía siguen enfrentados por la disputa territorial, y hace más dificultoso que la Fuerza Aérea Argentina, e incluso toda su defensa, pueda hacerse de tecnología de punta para defender su territorio, espacio aéreo y circunferencias marítimas. Bueno, están muy interesados en el Texas MK-1A, pero también en el JF-17. En su momento se ha hablado que podrían incorporarse las dos aeronaves, 12 de cada una, como ha ocurrido ya en el pasado. Lo cual nunca se habló de eso, ahora es 1 y 1. Bueno, ambas ofrecen transferencia tecnológica, pero a esto se le suma algo llamativo, que también como han visto los helicópteros, no sería descabellado que Argentina buscara desarrollar o simplemente transferencia para empezar a hacer helicópteros de ataque. En esta segunda visita de alto nivel por el funcionario por la defensa latinoamericano a la India, que también fue por aquel entonces, en marzo, el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, general brigadier Xavier Julián Isaac, y Daniel Castro, secretario de Investigaciones Políticas de la Industria y Producciones para la Defensa, estuvieron aquí con el mismo objetivo, aviones y helicópteros. Los helicópteros nunca los nombraron en ese momento, siempre fueron aviones. La delegación se reunió con el secretario de la defensa, Ajay Kumar, jefe de la Fuerza Aérea de la India, Biberg Ram Choundurí, también visitó las instalaciones de la fabricación de aviones y helicópteros y motores del HAL, de fabricación del Texas, el cual donde se le ha brindado una gama de sistemas que podrían ser transferibles a Argentina, que también ayudaría a que sus productos se puedan vender en la región. Argentina quedaría como base para hacer mantenimiento, si entre otros y otros países de la región accedieran a sus productos. En esta extensión de la discusión sobre la cooperación bilateral de la defensa continuarán durante la visita del ministro de Asuntos Exteriores y entre toda la pelotudez. Así que bueno, muchachos, la verdad, no sé si esta información es verídica o simplemente compactaron de la India como para meter más presión para el interés que Argentina compre y sacarle el interés mayor que se tiene por el JF-17 o no. Veremos qué va a pasar de acá al futuro. Recuerden que el tiempo límite es entre uno y dos meses, creo, antes de que empiecen las elecciones 2023. Después de ahí, quien venga no se sabe qué va a pasar con la defensa. Y este gobierno se va a ir sin comprar nada de relevancia. Así que tienen tiempo, o compran el JF-17 o no compran nada y es un querido Rossi más. Bueno, muchachos, cuídense todos. No sé, nos veremos fin de semana. No sé, si tengo tiempo grabo, si no, cuando tenga tiempo tenga gana. Cuídense todos, muchachos. Hasta pronto.